Nuestro gobierno ha dicho que no, nosotros no hacemos tregua. No hemos tenido conocimiento ni acceso a ninguna supuesta carta. No hay tregua. Esa es la afirmación que hacen los funcionarios del Gabinete de Seguridad ante la posibilidad de entablar una negociación con estructuras de pandillas. Dicen desconocer la carta que supuestamente habrían firmado cabecillas de pandillas que se encuentran recluidos en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca. En el documento piden crear condiciones para un diálogo en busca de la paz en el país. Pero los funcionarios aseguran que esa no es política del gobierno. Yo no he recibido ninguna carta. Ayer decían que yo había recibido una carta. Yo no he recibido ninguna carta. Yo la carta la vi publicada en un periódico electrónico. Bueno, mira, el consejo no ha llegado. La carta ahí está. Es pública. Yo la reflexión que yo hago es que muchos incluso han planteado que la situación de inseguridad tiene que ver con esa carta. Y es un menosprecio, ¿verdad?, al esfuerzo y la labor que hacen nuestras instituciones. Lo que genera dudas tras la publicación de esta carta es que los homicidios muestran una sensible baja. Es de recordar que en mayo y junio cerraron con 22 asesinatos por día, de acuerdo a medicina legal. Pero en los primeros 15 días de julio, el promedio es de ocho crímenes. Las autoridades aseguran que la reducción se debe a la operatividad policial. La policía está haciendo su trabajo operativo en todo el país, en todo el territorio nacional. Los miembros de la institución están cumpliendo con su responsabilidad. Y eso vamos a buscarlo incrementar. Decir que por una carta las cosas han cambiado es no reconocer ese gran esfuerzo. La posibilidad que las principales pandillas del país se unan para enfrentar al gobierno ante la falta de una negociación es un tema que prefieren evitar los responsables de la seguridad en el país. Y es que una posible segunda tregua, a cambio de bajar el accionar de los cuerpos de seguridad, no es viable, considera el Procurador de Derechos Humanos. Bueno, a las pandillas y a todos los otros grupos delictivos que están generando violencia contra la población, todos los sectores debemos decirles, no más, basta de matar personas, basta de extorsionar. En este tema también se trató de abordar al fiscal general de la República, Luis Martínez, pero al momento de entrevistarlo prefirió retirarse y evadir a la prensa. Este funcionario ha sido uno de los mayores críticos de estos procesos, incluso calificó como una tregua hipócrita al proceso iniciado en 2012. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.